Muchas gracias compañero en control principal, diable como habla Televisión Digital, converso con Ana Luisa Núñez, hermana de Don José Pantaleón Núñez Vaca. Don José Pantaleón murió carbonizado a finales de diciembre del año pasado en un incendio que hubo aquí en el sector del Picachito, Brisa del Picachito se llama, o Colina del Picacho se llama ahí donde en la casa que él vivía se incendió y él, bueno, lo agarraron a llamas y murió carbonizado. Su hermana María Luisa pues anda dando vueltas desde esos días y hoy tenemos ya 28 de febrero y todavía el cuerpo no ha sido entregado aquí en Medicina Forense. Señora, lamentamos este momento que está pasando ustedes de dolor y se hace más fuerte o más grande el dolor cuando ustedes no pueden recibir el cuerpo y darle una cristiana sepultura. ¿Qué le han dicho aquí las autoridades de Medicina Forense? Las autoridades de aquí de Medicina Forense lo que me han dicho es que el problema está en patología, el resultado de examen de sangre que me hicieron a mí ya está, pero no han subido al tercer piso el fémur, las muestras, entonces eso es lo que está trazando. Ya tenemos dos meses desde el 26 de diciembre, a mí me toman la muestra, me dicen que va a salir rápido, solo me han dado largas, que venga, que venga, que me van a dar respuesta y no me dan nada. Lo único que pido es que se agilice todo eso para que me lo puedan entregar. ¿Usted es la única familiar directa de don José Pantaleón? ¿Él tenía hijos, tenía esposa acá? No, él no tenía esposa aquí, sí tiene hijos en Talanga, él tiene dos hijos, los cuales pues no los miramos desde que estaban pequeños, no tenemos comunicación con ellos, entonces en este caso solo familiares, habemos tres hermanas aquí, pero de tres hermanas solo él cuenta con dos, las cuales pues somos las que estamos presentes y a la hora de ponerme frente a cámaras, pues yo soy la única, pues la única que puedo hacerlo, ya que mis otras hermanas no lo pueden hacer, pues no quisieron, pues yo, pues a mí me interesa que me entreguen a mi hermano y conforme a como haya pasado, pues la justicia es de Dios, nada más. Ahora, doña María Luisa, ¿su hermano vivía solo? ¿Ustedes saben qué es lo que pasó ahí en ese incendio? O sea, según relatos de vecinos nos dicen que no fue un incendio normal, que fue algo provocado, por eso es el temor de mis hermanos, hermanas, presentarse frente a cámaras. Vuelvo y le repito, la justicia es de Dios, lo único que queremos es que nos entreguen a nuestro hermano nada más y que suban el fémur de él a patología para que nos den respuesta. Ahora, ustedes ya son varias veces que están viniendo aquí a Medicina Ferencia, ¿verdad? Lógicamente que al estar el cuerpo les van a comunicar a ustedes inmediatamente para que traigan al taúd y todo eso. O sea, aquí ya está todo, ya está el taúd y todo pagado, ya está donde él se va a enterrar, simplemente estamos esperando que lo entreguen a él, ya está todo, nada más, solo él falta. ¿Medicina que lo van a llevar para Puerto Cortés? Él va para Puerto Cortés y por eso es la insistencia de nosotros, porque independientemente que él se haya enterrado aquí en Tegucigalpa como en otro lado, el deber de ellos es no darnos largas y darnos una respuesta contundente, no tirarse la pelota de los unos al otro, que nos mandan para un lado, que nos mandan para el otro y no son serios en esa parte. Muchas gracias, Ana Luisa Núñez, hermana de don José Pantaleón Núñez Baca, aquel murió carbonizado en diciembre, 26 de diciembre, en este incendio aquí en el sector de colinas del Picacho, aquí por el sector de Japón, ¿verdad? Es ahí el mismo sector. El llamado a las autoridades de medicina forense, el doctor Ismael Raudales, su director, una persona muy competente, una persona muy abierta a este tipo de solicitudes y sabemos que una vez que llegue a sus oídos o vea la información, pues va a poner mano en esto para que el cuerpo de don José Pantaleón se haya entregado una vez que se haya identificado con el procedimiento que ya corresponde a medicina forense, porque los procedimientos se tienen que respetar, no se pueden saltar o querer hacer alguna otra cosa, pero sabemos que el doctor Ismael Raudales es muy inteligente y va a poner sus buenos oficios para ayudarle a esta humilde familia que desde hace dos meses anda solicitando el cuerpo de su familiar. Nuestro informe junto a José Oseguera, retorno con ustedes.